¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero que estén bien. Otro video más de Dani Cardona. En esta ocasión quise hacerles este video para muchas que no me conocen y muchos que no me conocen, para demostrarles los artículos que a mí me llegan cada semana. Quiero hacer un video, por ejemplo, la semana que viene me llegan más artículos, quiero hacer un video para mostrárselos y así consecutivamente. Esta semana estos fueron los artículos que me llegaron y yo se los quería demostrar a ustedes para que más o menos conozcan cuáles son las marcas y los artículos que yo vendo. Así que les voy a estar mostrando cada uno de los artículos que me llegaron esta semana y ustedes así puedan seguirme en mis grupos de ventas o mi grupo de WhatsApp. Para quien quiera comprarme un artículo, ahí las voy a estar esperando. Vamos a empezar. Y empezamos con este modelo. Este es una Michael Kors, es azul marino. Esto es PVC con asas de piel. Este modelo me gustó mucho por el color y viene así por dentro. Trae su bolsita acá. Así. Y así viene por dentro. Ok. Ese fue uno de los modelos que me llegó esta semana. Es mediana. Pues si ustedes pueden ver en el video el tamaño más o menos viene siendo mediana. Les voy a mostrar el siguiente. Y el siguiente sería este. Me llegó este modelo también. Es igual Michael Kors. Toda es de piel safiano. Y viene así por dentro. Ok. Así es el modelo. Ok. Estas me llegó sin mucho detalle. O sea, me llegan. Algunas las logró conseguir en muy buen estado. Otras tienen pequeños detalles, pero nada grave. Ok. Este es otro modelo que me llegó. Y el siguiente modelo es esta. Que esta está muy padre también. Los colores. Espérame porque tienen acá un poquito de relleno. Miren. Miren los colores. Es igual una Michael Kors. ¿Vieron? Y así viene por dentro. Este es el detalle que trae que está tantito rayado como de pluma por dentro. Pero de ahí en fuera la bolsa está impecable. Muy bonito el color. Más o menos es para que ustedes vayan viendo los modelos que yo vendo. Y así conozcan más la mercancía. Y me llegó esta. Que es una Toast. Esta fue una de mis favoritas. Está padrísima. Viene con su strap. Y la verdad está padrísima esta Toast. A mí me gustó mucho. Miren. Así viene por dentro. Miren. Esas que les estoy mostrando todas son originales. Si llega a haber una clone pues ya se los diré. Pero esas todas son originales. Esta fue una de mis favoritas. ¿Ok? Y les voy a mostrar. Las siguientes. Y otro modelo más de Toast. Este también fue uno de mis favoritos. Muy padres colores. Muy moderna. Y más que es crossbody. Miren. Este fue otro modelo más. Así viene por dentro. Y así viene la bolsa. Miren. Igual original. Este fue otro modelo que también me llegó esta semana. Y también. Esta también me gustó mucho. Es una MK. El diseño son como unas florecitas. Es igual PVC. Con haces de piel safiano. Miren nada más. Está muy padre. Esta literal. Sí. Vaya. Está prácticamente nueva. Esta sí no está manchado. Le voy a quitar el relleno. Esta sí no está manchado el forro. Viene muy bien. Y pues. Esta sí. Está padre. Otro modelo más. También me llegó. Este modelo. Que este modelo me llegó sin llavero. Porque ya ven que luego aquí. Este modelo siempre trae su llaverito. Ese me llegó así. Sin llavero. Pero me gustó mucho que combinaran el café con el azul. Y por dentro viene así. Este tiene unas pequeñas manchitas de pluma. Pero. Este es otro modelo más. Es. Viene siendo mediana. Igual Michael Kors. Vamos a mostrarles más modelos. Y otro modelo que también me llegó. Fue esta coach. Es de pura piel. Miren. Esta es la tamaño. Yo creo que viene siendo grande. Ok. Este es otro modelo. Tiene muchos compartimientos. Aquí tiene. Tiene un cierre acá. Otro cierre acá. Pero me le voy a sacar el relleno. Porque. Tiene algo de relleno. Yo le pongo bastante relleno. Para que no se maltraten las bolsas. Y no pierdan su forma. Para mostrárselas por dentro. Miren. Miren. Tiene aquí un cierre. Viene acá. Otro espacio. Otro espacio. Y otro espacio con cierre. Ok. Esta viene súper dividida. Y es grande. Este es otro modelo más. Este es igual. Es de pura piel. Pura piel. Ok. Otro modelo sería también esta. Es una MK. Igual grande. De pura piel safiano. Igual en perfecto estado. Miren. Todos sus cerrajes brillantes. Y todo. Ok. Esta es grande. Viene siendo grande. Igual por dentro. Está impecable. Voy a sacar el relleno. Miren por dentro. Impecable. Ven. De pura piel safiano. Y otro modelo más. Vendría siendo esta. Una mochila. Edición especial Disney. Es Dunningburg. Esta. Vaya. Es una de mis marcas favoritas. Porque mete una piel tan de buena calidad. Y las combina con. Por ejemplo. Con estos materiales. Que este vendría siendo nylon. Y todo lo demás vendría siendo de piel. Todo. Todas las terminaciones así. Aquí. Todo esto. Es piel. Aquí los llaveritos. Todo eso es piel. Con nylon. Esta es una de mis favoritas. Es una Dunningburg. Edición especial Disney. Se las voy a mostrar por dentro. Miren. Está súper espaciosa. Viene siendo como que una mochila mediana. Pero si le cae bastante. Miren. Miren nada más. Está bien padre. Aquí trae su logotipo. Aquí trae su logotipo. Y para que vean que es edición especial Disney. Aquí trae. Miren. La etiqueta de Disney. Y trae acá su código. Su código. Y la etiqueta de Disney. Ok. Para que vean que es original. Edición especial Disney. Está padrísima. Esta me gusta demasiado. Ok. Y las estas son de un algodón súper suave. Ok. Les muestro los siguientes modelos. Otro modelo más. Esta. Dona Cara. Miren. Pura piel. Esta viene siendo pequeña. Viene con su crossbody. Y sus asas cortas de mano. Está padrísima. Toda es completamente de piel. Esta me gustó mucho a mí. Miren. Padrísima. Pura piel. Y súper resistente. Una piel excelentemente fuerte. Ok. Y otra es esta Calvin. Calvin Clean. De pura piel. Todo esto es piel. Nada de que se les va a pelar. Nada. Pura piel. Viene con su strap. Su strap. Viene siendo como para el hombro. No es para usar la crossbody. Es para el hombro. Y. Esta viene. Trae su forro por dentro. Llego de color negro. A veces es mejor el color negro. Para que. Luego cuando se manchan o algo. No se note tanto. Miren. Está bien así. Ok. Esta está muy padre. Le cae bastante. Calvin Clean. Y también me llegó esta. Esta también fue una de mis favoritas. Es una MK. pura piel. Pero es una piel. Súper suave. Súper suave. Quisiera uno hasta acostarse aquí. No hombre. Está padrísima. Está como nueva. Los cerrajes. Los cerrajes. Súper brillantes. Aquí en todas estas partes. Miren. En todas estas partes. Trae el logotipo de Michael Kors. Súper brillante. El llavero. Súper brillante. Todo está excelentemente brillante. Está padrísima. Viene siendo como mediana. Su strap para. Al hombro. Y para la. Porque es de mano esta. De asas cortas. Y así viene por dentro. Está como nueva. Miren. Padrísima este modelo. Ok. Y ya les muestro los últimos modelos. Y por último. Me llegaron también. Estas carteras. Una Calvin Clean. Igual de pura piel safiano. Está padrísima. No tiene ningún defecto. Está como nueva. Miren. Ok. Está padrísima. También me llegó. Esta Tommy. Esta sí no es de piel. Pero está nueva esta. Trae acá también su logotipo. En la jaladera. Igual todo el herraje brillante. Aquí trae como para las monedas. Y aquí el logotipo Tommy. Y también está la cos. Padrísima también. Esto es pura piel. Pura piel. Y súper fuerte. O sea. Una cartera que te va a durar bastante tiempo. Y así viene. Miren. Igual por dentro es de nylon con piel. Ok. Padrísima. Acá trae segundo cierre también. Ok. Y me llegó también. Por último. Esta. Que es una Gucci. Modelo Boston. Es la grande. Miren el tamaño. Está grande. Esta sirve como para. Yo digo que un viaje corto. Un viaje de entrada por salida. Yo creo que sí te sirve. Esta sí tiene pequeño detallito en las asas. Como que. Fueron retocadas de color. Es algo que se puede componer. Pero pues yo ya quería hacerles este video. Para demostrarles lo que esta semana me había llegado. Ok. Esta es una Gucci. Está grande. El modelo se llama Boston. Se la voy a enseñar también con piel de por dentro. Espérenme. Aquí trae relleno. No. Este sí viene bastante espaciosa. Miren. Es original. Aquí trae su etiqueta. Y. Su código. Su código. Igual el cierre. Trae su. Su logotipo. Ok. Y pues. Esa era la última. Entonces. Espero les haya gustado el video. Y bueno amigos. Hemos terminado este video. Ya les mostré todos los modelos. Esos fueron los modelos. Que me llegaron esta semana. Yo les quería hacer este video. Como ya les expliqué. Para demostrarles. Lo que a mí me va llegando. Semana con semana. Y ustedes vayan conociendo un poco más de lo que vendo. Por si alguien está interesado en comprarme. Ok. Entonces en la descripción del video. Voy a dejar los links. Y los datos de las páginas donde yo vendo. Para quien quiera comprarme. Ya saben. Estoy a sus órdenes. También al final del video. Van a ver ahí mis datos. Este. No se les olvide de activar la campanita. Suscribirse. Darle me gusta. Y compartirlo. Y pues. Estén al pendiente de mi siguiente video. Voy a estar. Tratando de demostrar. Demostrar cada semana. Este. La mercancía que a mí me va llegando. Para que vayan viendo. Que cada semana trato de meter. Mercancía variada. Entonces. Espero y les haya gustado este video. Y nos vemos en la próxima. En un video nuevo. Saludos. Dani Cardona desde Veracruz. Saludos.